¿Qué tal gamers? Acá les habla a sus amigos LuxoGames y vamos a empezar con un nuevo gameplay, espero que estén todos muy bien, porque vamos a hacer un partidazo de la UEFA Champions League, un partido de la semifinal de ida entre el Manchester City contra el Real Madrid, la primera semifinal de este gran campeonato que ya no tiene favoritos para llegar al trono, y que obviamente vamos a ver un City que está muy emocionado por llegar por primera vez en su historia a esta fase, a la semifinal de este campeonato de la Liga de Campeones, y que obviamente tiene las ganas de ya ganar el campeonato contra un Real Madrid, que no le va a dejar la tarea tan fácil, que tiene un Cristiano Ronaldo que está súper pero súper bien, al máximo nivel, y que obviamente tiene la ansiedad de ya tener más copas, creo que es la onceava copa. Muy bien, así que vamos a ir con todo, ¿quiere cada uno tener esa copa? El objetivo es eso, y bueno, vamos a ver un partidazo entre el City contra el Real Madrid, ¡vamos con todo! Muy bien, vamos a hacer nosotros el Manchester City, el local contra el visitante, el Real Madrid, ahí lo ven ustedes, el balón, vamos a ver ese balón, el uniforme se mantiene en la estrategia, para que ustedes la vean, tenemos acá Hart, Otamendi, Kompany, Zania, Iglichi, Fernandinho, Fernando, Yaya Touré, David Silva y Kevin De Bruyne, y en la delantera solito, el Kun Agüero. Muy bien, ahí está también la formación del Real Madrid, un 4-3-3, y las opciones generales, ahí lo ven en leyenda, el nivel de partido en la dificultad, la duración del partido van a ser 10 minutos, sin prórroga ni penales, ya que es un partido de ida, números de sustituciones van a ser 3, como el campeonato lo dice, emoción, los jugadores van a estar, forma física, local y visitante al máximo, y las lesiones, si estarán presentes. Muy bien, vamos a prepararnos para este partidazo estadio local, del Manchester City, y vamos a la semifinal de ida, entre el Manchester City contra el Real Madrid de la UEFA Champions League, y lo ven, y lo viven, por las pantallas del Luxo Games, aquí y ahora mismo. ¡Vamos amigos, estamos listos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio, para vivir esta jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo de juego, para dar comienzo al encuentro. Señoras, señores, esto es Manchester City contra Real Madrid. Soy Mariano Kloss, ¿cómo les va? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo y colega, el señor Fernando Niembro con ustedes. Hola Mariano, qué satisfacción estar al lado tuyo, y ante este trascendental encuentro. Señores, el estadio vibra cuando suena los acordes del fantástico himno de la UEFA Champions League. Muy bien amigos, ahí ustedes lo escucharon, los relatos de Mariano Kloss, con los comentarios de su amigo, colega, el comentarista Fernando Niembro. Muy bien, vamos a ir con todo en este partido, el Manchester City a la mano del ingeniero Pellegrini, que va a ir a buscarlo con todo de local, para ganar este partido contra el Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, de Benzema, de Gareth Bale, de sus figuras. Y vamos con todo, vamos City, como City, a ganarlo de local. Muy bien, ahí está la formación del Real Madrid, un 4-3 intimidante. Con CR7 y sus demás figuras. Muy bien, estamos todos listos, ya va a empezar el partido. Estamos todos nerviosos de estar en Semá. Y van a partir. Vamos a partir nosotros, Spoon Agüero, con... Con De Bruyne y empezamos. Empieza este partido, vamos a tratar de jugar, de tener posición de balón. Y vamos a tratar de, obviamente, no perderla muy rápido. En esta ocasión lo perdimos, pero... Vamos a ir con todo. Cuidado con Gareth Bale, que viene ahí. La velocidad, habilidad y potencia lo convierten en uno de los mejores extremos del mundo. Coincido con Buffer, ¿eh? Y seguramente el técnico rival también. Supongo que habrá tomado algún recaudo especial para borrarlo en la cancha. Cuidado con Benzema. Uy, peligroso. Muy bien, Hart. Empezaba un poquito mal. Empezó atacando el Real Madrid. Y bueno, ya tuvo su primer tiro al arco. Vamos nomás. Hay que marcar a todos los saltos ahí. Va el cabezazo. Muy bien, Hart. Ahora sí. Eso. Vamos, Crichy. The Bruin. No, la embarré. Vamos, Sisto. Hay que quitársela. Agachate con o seno. Vamos, vamos. Bien, Fernando. Hay que dejar que el Real Madrid ataque. Hay que tenerlo en su área. Hay que ir a presionarlo hasta tenerlo al borde. Vamos a añadir tu presa, Cristiano. Sin falta y gana la posición. No, Marcelo. Cristiano Ronaldo. Sañá. La juega hacia arriba. De Bruin. Ah. De Bruin. Uy, Pepe. Daniel Carvacal. La tira hacia adelante. Bale. Se va con todo hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. Cuidado con Modric. A ver qué hace ahora. Atención. Ahí va. Bien, Company. Vamos, David. Chiba. Vamos, nos vamos. Vamos, Sisti. No puede ser que el Inder Bruin se la quiza. Eso, Hart. Hasta ahora no podemos llegar al arco. No cuesta mucho. Vamos, Yaya Turé. Vamos, nos fuimos. Yaya Turé. Yaya Turé. Bien, 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 bien. Espectacular, vamos. Hay que tener la cabeza bien fría para hacer eso. Observa al arquero. Hace el amague. Y cuando queda desparramado, saca el remate. Eso, estamos. Eso es lo que hay que hacer. Encarar. Vamos, vamos, Sisti. Hay que empezar más o menos, nomás. Pero Sisti, vamos a cerrar con... Pero bueno, en Real Madrid cuesta, ¿no? Y en Fernando. Siguió tinto la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Vamos, bueno. Marca Sergio. Cristiano Ronaldo. Saque desde la banda. Sergio Ramos. Vamos. Bien. No, maldición. Eso falta. Marcelo. Bien, señor. Ya. Ah, el pull. No nos deja pasar el real. Está controlando todo el rato el balón. Sergio Ramos. Está costando hasta ahora, pero bueno. Abre muy bien la defensa con este pase. Eso, Tamendi. Vamos, Fernando. Nos fuimos. Nos fuimos, Kun. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Güero, 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 güero. Golazo, 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 golazo. Golazo, papá. Bien, Kun Agüero. Golazo del City. Muy bien, golazo. Golazo, papá. Muy bien, Kun Agüero. Sergio, bueno. Y Hart, feliz ahí, con el pulgar. Ganamos de local hasta ahora. Un gol a cero. Muy bien, Kun Agüero. Espectacular. Ahí están todos felices. Espectacular la definición del Kun. Y qué pase le pone ahí. Yaya Turel le da un pase a Fernando. Y Fernando se va con todo. Y ve que el Kun Agüero se la pide. Muy bien el Kun. Gana la posición y mira, ve que se aproxima. Keylor Navas y le hace una picadita al balón. Una cucharita, una vaselina, un globito, como ustedes quieran decirle. Y un golazo del Kun Agüero. Que pone en ventaja al City. Un gol a cero. Muy bien. Vamos City, comó. Por el marcador, uno cero. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Muy bien, De Bruyne. Cuando el equipo lo necesita, siempre responde. Magüero, uy, está cerquita. Habíamos estado jugando súper mal. No habíamos controlado, pero ahora se emocionó el City. ¡Oh, en media falta! ¡Uy, me lesionaron al Yaya Touré! No puede ser, estaba jugando bien el Yaya Touré. Está lesionado. ¡Pucha, Touré, Yaya! Fue fuerte la falta, ya había pasado. Bueno, va David Silva. A ver qué hacemos. Damos un pase. ¡Pase! Uy, ya pensé que iba a resultar. Mejor lo hubiera pegado al arco. ¡Vamos, Fernando! ¡La juega hacia adelante! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Ah, no puede ser! ¡Real Madrid se salva de milagro! ¡Créanme que estaba para el cachetazo, señores! ¡Bien! ¡Fernando! ¡No, de Ruiz! ¡Ah, tuve ayer! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, espectacular! ¡Vamos, vamos, señor! ¡Se me voy! ¡Bien, espectacular! ¡Estamos perfecto! ¡Ahora sí que nos animamos! El City se la va a jugar con todo ahora. ¡El arquero la manda lejos! ¡Y siguen chocando contra el paredón! ¡Así va a ser difícil, muchachos! ¡Otta Mendy! ¡Revienta la pelota bien lejos! ¡Bien, sacamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, City! ¡Estamos jugando bien hasta ahora! ¡Habíamos estado jugando más o menos! ¡Uy, casi le llega a Cristiano Ronaldo! ¡Penomal! ¡Debrin! ¡Aguero! ¡Viene, bueno, bueno! ¡Marcelo! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando igual! ¡Vamos, Fernandinho! ¡Mía, por aquí la jugada del árbol! ¡Bien, 1 a 0! ¡Vamos bien! ¡Estamos jugando bien hasta ahora! ¡Tenemos menos posición del balón! ¡Pero hemos demostrado que el City tiene potencial! ¡Y que a pesar de estar jugando mal al principio! ¡Podemos llegar a ganar el partido! ¡Muy bien, 1 a 0! ¡Ganamos con la cuenta mínima! ¡Y vamos al segundo tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos con este segundo tiempo! ¡Hay que ganarlo! ¡Manchester City tiene una mínima ventaja! ¡Por ahora, estamos 1 a 0! ¡Me parece que la quiere enganchar para adentro! ¡Eso, perfecto! ¡Muy bien, el defensor desviando el centro! ¡Habrá córner! ¡Muy bien, company! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ya ya tuvimos que desear! ¡Dispara al arco! ¡Uy! ¡Menos mal! ¡Carbajal peligroso! ¡Vamos! ¡Tener cuidado ahí! ¡Tenemos un buen segundo tiempo! ¡Muy bien! ¡Esa es la idea! ¡Que el partido sea entretenido! ¡Que sea ajustado! ¡Porque! ¡Esto abre el partido! ¡Pero! ¡Pero no es tan seguro! ¡Por eso! ¡Se pone emocionante el partido! ¡Con solo una diferencia en gol! ¡Por ejemplo! ¡Ahora con Sañá! ¡Y el Kun Agüero! ¡El Kun Agüero con De Bruyne! ¡De Bruyne! ¡De Bruyne! ¡Golazo! 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 ¡De Bruyne! ¡Espectacular! ¡Golazo! ¡Esa jugada colectiva! ¡Y otra vez Kevin De Bruyne! ¡Que no falta! ¡Golazo! ¡No faltan los goles de Kevin De Bruyne! ¡Que con el PSG hizo un partidazo de ida y vuelta! ¡Metiendo un gol en cada encuentro! ¡Muy bien! ¡Espectacular ahí! ¡Otra vez de allá a Turé! ¡Se la da Sañá! ¡Y mira Sañá! ¡Se venía con todo! ¡El Kun Agüero se la pide! ¡Y que hace el Kun Agüero en vez de seguir! ¡Le da el pase a De Bruyne! ¡Le Bruyne de primera! ¡El tiro! ¡Sin esperar! ¡Sin pensar! ¡Le pega! ¡Y muy bien! ¡Golazo! ¡Bien esquinado! ¡El portero no llega! ¡Y es el primero! ¡O sea el segundo del City! ¡Muy bien City! ¡Muy bien! ¡Vamos Sañá! ¡Vamos! ¡Viene Sañá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguero! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo del Kun! ¡Golazo papá! ¡Espectacular! ¡3 a 0! ¡Lo ganamos! ¡Dos goles del Kun Agüero! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El Kun Agüero! ¡3 a 0! ¡Golazo del Kun Agüero! ¡3 a 0 papá! ¡Y habíamos estado jugando más o menos! ¡No más el primer tiempo! ¡Y este segundo tiempo ha sido de mucha buena suerte! ¡De una gran jugada! ¡Mira el Kun Agüero! ¡Le dio el pase ahí a Sañá! ¡A Sañá! ¡Mira! ¡Se la devuelve al Kun! ¡Y el Kun! ¡¿Qué hace? ¡Le pega de primera al tiro también! ¡Bolazo del Kun Agüero! ¡Un remate imposible para el arquero! ¡Y bueno! ¡Qué más que decir! ¡Golazo! ¡3 a 0! ¡52 minutos! ¡Gana el City! ¡Muy bien! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Un pase fuerte! ¡Todavía sigue ahí el Real Madrid! ¡Más complejo para el Real esta! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Puede venir el centro! ¡En Saca! ¡Sacamos nosotros! ¡Vamos, vamos Fernando! ¡Bien jugado! ¡Bien Agüero! ¡Qué 20 minutos! ¡Muy bien pase para el Kun! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos fuimos! ¡Vamos! ¡Vamos por el cuarto! ¡Fernando! 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 ¡Uy! ¡Peligroso! ¡Era golazo! ¡Situaciones como esta! ¡Pueden ser intimidantes! ¡Era golazo! ¡Inclusive! ¡Desde esa distancia! ¡Panikros! ¡Modrich! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Era peligroso! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Ahí! ¡No hay que dejar que venga! ¡La juega corta para asegurarla! ¡Bien! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Qué buena pelota! ¡Cuidado con Cristiano! ¡Ah! ¡No la pude sacar! ¡Y es un nuevo tiro de Kina! ¡Corner! ¡Corner! ¡Ahora sí! ¡Va directo! ¡Cuidado! ¡Benzema! ¡Viene con la pelota dominada y la pica! ¡Bien! ¡Está upside! ¡En línea marca el fuera de juego! ¡Upside! ¡Menos mal! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Vamos! ¡Ahí Otamendi! ¡Lichi! ¡Uy! ¡Salimos mal! ¡Muy bien! ¡Pero Hart! ¡Ahí los ilusiona! ¡3 a 0 ahí! ¡3 a 0! ¡Zapatero este! ¡Este encuentro! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Anya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez por la banda! ¡Uy! ¡Era buena la jugada! ¡Muy bien! ¡Ya ya turé! ¡Uy! ¡Sañá no! ¡Pelotazo hacia adelante! ¡Cuidado! ¡Viene Cristiano! ¡Un gol de visita le sirve acá! ¡Otra vez firme la defensa! ¡Hoy están tremendos eh! ¡No! ¡Pero qué pasó! ¡Tenía que haber pasado! ¡Ponicross! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Pero Sañá! ¡Bien Sañá! ¡Bien Sañá! ¡Espectacular! ¡No le deja nada a Cristiano Ronaldo! ¡Pero Kompany! ¡Qué pasó! ¡Maldísimo! ¡Estamos comidiendo el puro de los roles! ¡Muy bien Fernández! ¡Ah! ¡No salimos perfecto! ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Túre! ¡Es bueno el avance para el sector de! ¡Ah! ¡Es espectacular! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Nadie levantó la bandera! ¡Yaya! ¡Túre! ¡Ah! ¡Túre! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Estamos cerca! ¡Ya falta poquito! ya esperense vamos a hacer los cambios ahora vamos a ver a quién sacamos a cara a david a david silva que había ya hecho un gran partido ya vamos a cambiarlo ahí por nadie vamos a ponerlo como interior izquierdo es el primer cambio que vamos a hacer hoy también plantados en las dos áreas gran partido hasta ahora con cuidado con modric a lo largo hacia adelante con y cross a través de la defensa vamos vamos se acabó los señores apuran a silva que sale lentísimo para entrar al campo por el lugar de la zona de la visión se lo veía muy cansado en los últimos minutos un par de piernas frescas en realidad no hemos jugado mucho con silva como cuando más por la banda de la turía como ahora y a turía que se viene con todo y bueno la jugada que no vi la tuvieron mucho tiempo en esa zona pero no pudieron llegar al área una lástima muy bien ah estamos adelantados así quedó en posición adelantada a ver a ver a ver cómo estábamos si está adelantado bueno no importa vamos vamos fernandinho ya la juega profunda cuidado con bale qué calidad así está recibe un pase fantástico noo cliché uy peligroso manchester city se salva por un poquito con un miembro no hay nadie que lo marque espera vamos a hacer vamos a hacer otro cambio si se puede kevin de bruin que hizo un partidazo ya vamos a sacar solo esto de acá no mejora de bruin dejemos lo vamos a sacar acá y ahí a turía vamos a entrar que metemos acá a ver que le damos acá de él muy bien y queda sañada vamos a cambiarlo por sabaleta muy bien eso los últimos dos cambios que hacemos muy bien muy bien compañero compañero muy bien fernandinho Vamos, vamos, vamos Lo bueno, nos confundimos Vamos, falta un poquito Vamos Vamos, vamos, vamos Nos fuimos con todo Podemruin No, Sergio, amigo, ya Lo bueno es que estamos Ya, está listo el partido Queda poco Muy bien, queda poquito Parece que no se pudieron hacer los cambios Bien, Kuhn No importa, güero Ya va a terminar el partido El árbitro y terminó, por fin Ganamos 3 a 0 de local Manchester City le ganó al Real Madrid 3 a 0 Zapatero Enojado, Cristiano Ronaldo con Pepe Ahí company con el punagüero Y con Otamendi ahí felices También el Saniak hizo un partidazo Y hizo buenas jugadas Muy bien, tuvimos menos posición Tuvimos 45 cuando hizo 45 Más tiros Tuvimos 6 tiros igual que el Real Madrid De los cuales esa puerta fueron 5 y 2 de ellos Tuvimos 2 faltas Un fuera de juego Igual para el Real Madrid Corners no tuvimos nosotros El Real Madrid tuvo 4 El City tuvo 2 Tiros libres El Real Madrid lo mismo 76% de pases completados Contra 82 0 contra 4 en centros 19 para el local En pases interceptados Contra 22 para el visitante 13 para el City Contra 7 el Real Madrid en entradas Y 3 paradas contra 2 Estamos listos Eso fue todo el partido Tuvo muy bueno Acá tenemos al mejor que fue el Sergio Agüero El Kun Agüero Con un 7 de nota Y los demás de Real Miren 5 Con suerte un 6 de Marcelo Y un 6 de Ramos Los otros tuvieron 5 y 5 por 5 Muy bien Estuvo muy bien Un 7 para el Agüero El mejor jugador del partido El experto Isi Y muy bien Eso ha sido todo por hoy amigos Espero les haya gustado Ojalá este adelanto se cumpla De este partido Este resultado Creo que va a ser difícil Porque el Real Madrid tiene un equipazo Y no creo que se llegue a ganar 3 a 0 Pero nunca se sabe El fútbol es así Y bueno Siempre me despido Con un gran saludo Para todos los amigos Que me apoyan Que son para Michael Aso Recuerden ver su canal musical En la descripción del video Para Grills Para Ezequiel También un gran partner mío Para el Nico Vendaño Para el Chino Muy bien También les mando Un gran saludo A amigos que me lo habían pedido Que son para Dylan Molina Boomer112 Y Carlos Super 6 Indio Rojo Muy bien También un gran saludo Para todos mis suscriptores Seguidores Amigos Etcétera Les mando un gran saludo De mi parte Espero les haya gustado El gameplay Y como siempre les digo Antes de despedirme En un gameplay Suscríbanse Comenten Denle me gusta A mi página de Facebook Regálenme un like Y nos vemos en otro video En otro gameplay Amigos Se despide su amigo Luxo Games Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video